Hola, soy Pascual Martínez de ProExport Colombia, la agencia de promoción de las inversiones, las exportaciones y el turismo de Colombia. Les invito a la presentación que tendrá lugar el día 21 de noviembre, donde documentaré las cifras macroeconómicas del país, los atractivos que este ofrece a los inversionistas extranjeros, así como los principales atractivos de las diferentes regiones del país. Quiero invitarlos el próximo 21 de noviembre a la conferencia que se celebrará aquí en EUDE, con el fin de tratar temas del marco laboral colombiano. Hablaremos sobre el estatuto migratorio, especialmente los requisitos de entrada, visados y permanencia en Colombia, igualmente el contrato de trabajo, las distintas modalidades de contrato, jornada laboral y todas las coberturas que puede tener un trabajador extranjero en Colombia. Os animo a que desarrolléis aquellas inquietudes que tengáis de internacionalización hacia Colombia, porque más allá de lo que se suele pensar habitualmente de Colombia, de inseguridad y de violencia, es un país que como muy bien dice su eslogan publicitario, el riesgo es que te quieras quedar. Entonces es realmente así y es un país que va a acoger y va a daros muchas oportunidades, con lo cual os animo a internacionalizar vuestras empresas y vuestros servicios hacia Colombia. Y no olvidéis que el día 21 hay un seminario junto a EEPA que se va a realizar aquí en EUDE, donde vais a encontrar bastantes tips sobre cómo desarrollar vuestros procesos de internacionalización.